Hola, me llamo Catalina Velázquez, voy en sexo, año A, estamos en nuestro colegio, Sonia Plaza Castro. Ciudad de aniversario, cumple 44 años, no se pierdan la siguiente nota. Les queremos contar que nuestra escuela se fundó en el año 1974 y que lleva el nombre de su primera directora, Sonia Plaza Castro. En estos momentos se está desarrollando la actividad con bailes, premiaciones y discursos. En los próximos minutos vamos a entrevistar a autoridades del colegio, de la comuna y profesores. Vamos a entrevistar a la conseja que fue invitada a nuestro aniversario. Buen día, conseja. ¿Qué le pareció esta actividad? Me pareció muy bien, muy participativa, ya que los niños se interpretaron, bailaron, se expresaron y conversaron. Lo que más me gustó fue la integración que tiene el colegio, además, porque tiene integración de gente que es migrante, con capacidades diferentes. Me gustó y me pareció muy bien. Bueno, hoy día, como ustedes pudieron escuchar, el alcalde y los concejales y toda la comunidad estamos preocupados de que los colegios municipales de la educación pública empiecen a crecer. Por eso se les ha preparado, reparado, inversiones están. Así que creo que cada día los colegios nuestros van creciendo y esperamos en la temporada 2019 lograr mucho más de lo que se ha logrado y subir las matrículas, que es nuestra principal preocupación. A mis espaldas hay diversos dibujos que los niños presentaron para esta celebración. ¿Qué siente cuando nuestro colegio cumple otro año más de vida? Mucha emoción porque se han ido cumpliendo muchos sueños. Llegué muy jovencita, he tenido una larga experiencia aquí, pero se ha ido cumpliendo todo con hartos sacrificios y se aprecia mucho más. ¿Cuáles son los recuerdos más importantes que tiene de este colegio? Al empezar, porque en realidad fue con hartos sacrificios, se fue viendo todo esto. Jamás pensé que íbamos a llegar a un colegio con segundo piso, con sala de computación, con el sitio él mismo, pero se ha divertido yo muy bien, y lo humano que existe. Empezando, para mí me dejó un legado la directora, la señora Sonia. Ella fue mi primera jefa, pero sí dejó un legado. Ella sembró y ahora yo creo que en el lugar que está, nos está viendo que ha habido una buena cosecha. Quiero destacar que desde que yo me inicié, esta escuela ha sido siempre inclusiva. Lo que pasa es que antes no se le ponía nombre o también no estaban los profesionales más idóneos que estudiaban para eso. Éramos profesores de educación básica, que nos enfrentamos a diferentes problemáticas, pero siempre hemos tenido, hemos tenido niños inmigrantes, ecuatorianos, peruanos, niños que han venido de los circos, que están una semana y se van. O sea, ha sido la inclusión, siempre ha estado en este colegio. Y ahora, ¿cómo quiere usted que su alumno lo recuerde? Espero que me recuerden como una profesora que ha sido honesta, que me interesa mucho la disciplina, que sean personas de bien, en lo que sea, pero que sean personas de bien y que sean felices. Para nosotros es súper importante participar en estas actividades, porque primero conocemos la comunidad, los acompañamos en sus cosas que programan y por sobre todo, porque es lindo ver que los niños, los jóvenes, en el caso tú, están teniendo oportunidades para desarrollar otras actividades que tradicionalmente no se dan en todas las escuelas. Me gusta mucho cuando en las escuelas se percibe un ambiente de relajación. Aquí toda la gente se respeta entre sí, pero no hay tensión, no se ven caras enojadas, no se ven niños aburridos, y eso es lindo, se nota el tiro. También me gustó que hayan organizado un acto en donde invitaron a todos los integrantes de la comunidad educativa. Estaban los papás, estaban las mamás, los alumnos, estaban también los concejales. Es decir, es una actividad muy inclusiva que va de la mano con el proyecto educativo de la escuela, que es decir que aquí todos somos importantes. La actividad me pareció bastante interesante porque además destaca a la comunidad Peña Florina nuestro aniversario, nuestros años, nuestros 44 años comprometidos a la educación pública, una educación que destaca las habilidades, las destrezas, la fortaleza de nuestros niños con un sello inclusivo. No solamente inclusivo la discapacidad, sino que inclusivo la integridad. Aquí todos nuestros alumnos son importantes y están para potenciar sus habilidades. ¿Qué significa para ustedes ser la directora de este colegio? Significa orgullo, porque además tuve la bendición de conocer a la señora Sonia Plaza Castro. Conocí su proyecto educativo, conocí su vocación como educadora, por lo tanto para mí es un honor poder hoy representar y continuar con esta labor docente, ya que soy una profesora de corazón, de vocación, y realmente creo que la educación pública es una de las instancias para poder dirigir, cambiar y potenciar esta sociedad. ¿Cuál es el sello de este colegio? Nuestros sellos son varios, pero el más principal es la integridad, la inclusión. Realmente nuestros alumnos acá son todos importantes, todos se les respeta sus capacidades individuales de aprendizaje, todos son valorados, dignificados para prepararlos en la vida social. Así estamos terminando nuestra celebración desde la Escuela Sonia Plaza Castro, con baile, con actividades, con convivencia y con muchas actividades. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.